¡Suscríbete! Gente que movilizó a su vez a mucha otra persona, a mucha otra gente y también se dedicaron a la música tuvieron un protagonismo diferente, bien de fenómenos diferentes Uno es el caso de Rodrigo, de quien hablaremos después un cantante que dentro del género de la música popular dejó una marca enorme, y de eso vamos a hablar más tarde y que tuvo como los ídolos de este tiempo el ritmo vertiginoso que dan los medios electrónicos se hizo famoso más rápido, ganó la popularidad casi locamente en poco tiempo logró con su carisma extraordinario y con sus canciones conquistar el amor de muchos y después también tuvo, junto con su muerte, una repercusión enorme generada justamente por el tiempo que le tocó vivir es una clase de ídolo popular Otro muy diferente es Gardel quien construyó su carrera de un modo distinto quien quizás fue el más afinado de todos los que cantó tango nunca y sobre él vamos a hablar primero con Julián Barsky, gracias por venir que es el gran biógrafo de Gardel aprovecho para mostrar la biografía que es, según me han dicho los que saben no es mi especialidad la más completa biografía que se conoce ahí va perfecto la más completa biografía que se conoce del sorzal criollo que después averiguaremos por qué le decían así Julián, gracias por venir bueno, gracias para empezar ¿qué es lo que vos que sabés tanto sobre la vida de Gardel lo que más bronca te da que no se sepa de él? que los argentinos debieran saber de Gardel y no lo saben sí quizás, bueno, bronca no sé si es la palabra pero sí es cierto que hay una injusticia que me parece que a veces el mito o la imagen de este personaje simpático el muchacho de la barra parece que hubiera borrado una cuestión que se vislumbra mucho en el trabajo de él que es el profesionalismo el trabajador extraordinario que fue Carlos Gardel que tuvo toda su vida como músico trabajando y procurando ser cada vez más profesional más certero en sus composiciones más certero en sus creaciones en sus interpretaciones y me parece que a veces la imagen de él este carisma que efectivamente desborda y que nos sigue emocionando y nos sigue llenando de cariño el día de hoy a veces tapa también ese otro costado el carisma tapa al músico exactamente el carisma tapa al talento a veces es bueno pero era Carlito y como que eso explica todo pero detrás de Carlito había un enorme trabajador y un enorme talento claro y si te pones a estudiar la obra de Gardel ¿cuál es su elemento más destacable más allá de el carisma y lo que logró en la gente? como artista es él trabajando en las composiciones él afinando él cantando en vivo ¿dónde estaba él más intocable de Gardel? yo creo que además del talento que obviamente lo que viene de cuna lo que es fisiológico no lo vamos a a discutir digamos ¿no? por supuesto creo que es la enorme virtud de poder de saber cuáles son sus limitaciones y cuáles son sus virtudes y poder aprovecharlas y esto combinado con una capacidad visionaria de siempre saber ver más allá de lo que está en el medio si el medio es la radio él ya está pensando en el cine si el medio es el cine local está pensando en el cine internacional o sea hay un hombre de medios también eso no sabía sin embargo si sabía que por ejemplo intentó suerte en Hollywood y que filmó con Bing Crosby es así no es contemporáneo Bing Crosby habló de él muy bien cuando él fue a grabar a la radio claro Bing Crosby habló maravillas de él cuando lo escuchó cantar en la NBC en Estados Unidos él filmó para la Paramount tanto en Francia primero que en la época que Paramount tenía estudios en París como después en Nueva York y ahí en esa época que es el año 34-35 es que Bing Crosby Al Jolson varios de los músicos contemporáneos de Gardel norteamericanos hablan lo escuchan por primera vez y dicen bueno este hombre efectivamente tiene elementos como para llegar lejos ¿y por qué no funcionó allá? estaba empezando a funcionar son sus primeras armas uno ve las películas de Gardel hoy y bueno más allá de la nostalgia la simpatía no resisten el análisis técnico el análisis artístico pero sí si uno cuando empieza a mirarlo con más fineza ve la evolución de las primeras películas que grabó en el que filmó en París en el 31 a las que hizo las últimas al final del 35 va viendo que él iba consiguiendo cada vez más mejores argumentos mejores actuaciones él murió quizás antes de tiempo en función de lo que estamos hablando de su proyección para crecer en otros mercados es probable que sí porque además estaba intentando aprender inglés para él iba a actuar en una película el año siguiente con Karol Lombard que llamaba Rumba aparentemente en sus cartas dice eso que era una película en inglés o sea donde él tenía que estar con profesor particular de hecho profesor particular de inglés de Gardel que era un catalán se accidenta en Medellín con él también o sea él se está llevando el profesor de inglés a todas partes y muere en el accidente no el profesor no el profesor queda mal herido queda quemado pero siguió vivo fue uno de los pocos sobrevivientes pero si iba con él fue en la gira final porque él necesitaba practicar el inglés o sea había una parte de Gardel que yo claramente no conocía que es esto de pensarlo como hombre de medios el tipo estaba adelantado exactamente exactamente el cuidado de la figura bueno se dice que se hizo una cirugía estética en la nariz en el año 29 o 31 no recuerdo bien pero aproximadamente hay una entrevista donde él dice esto si bueno si uno observa la dentadura dicen hay gente que es muy melómana con la foto de Gardel que dice que si uno observa los dientes de Gardel dice que esos dientes no pueden ser normales que habría algún arreglo de ortodoncia pero eso podemos hablar de lo especulativo lo que si se sabe es que bajaba de peso que hacía ejercicio un ejercicio intensísimo de gimnasia sueca para bajar para cuidar la figura que se hacía manicura que se teñía el pelo o sea tenía toda esta visión no sé si querías saber eso un Gardel haciendo pilates no sé si era la imagen que me querías llevar esta noche y bueno pero la década del 20 la década del 30 es increíble que coquetos eran coquetos de maíz totalmente y además se hacían los trajes a medida con bolsillos era una cosa maravillosa me lleva casi obligadamente a preguntarte tengo 200 preguntas antes y duraba sobre hacerlo pero durante un tiempo apenas viste que pocos años después del regreso de la democracia todo el mundo trataba de encontrar un escándalo que no se hubiera publicado y surgió a modo de escándalo el tema de la sexualidad de Gardel sobre sus gustos sin juzgarlo por supuesto ni sin pensar en bueno o malo en ninguna de sus elecciones había elementos para generar todo ese lío que hubo sobre su vida privada lo que pasa a ver hay como dos elementos uno es el hombre de esa época el artista ni hablar pero el hombre de esa época no tenía esta cuestión de la vida privada valga el juego de palabras hecha pública como sería hoy no sé tenemos mil ejemplos no quiero decir ninguno digamos personas que uno sabe se metió acá lo encontraron en no sé dónde era su vida artística acá y su vida privada era un negocio privado y no se gucioneaba además sobre eso no, no, no no se hablaba del tema de hecho Gardel tuvo la famosa Isabel del Valle que fue su novia durante 15 años la novia oficial de Gardel que él no la mostraba en público muy pocos de sus amigos la conocían porque había una cuestión del cuidado de lo que es privado es privado y lo que es público es público ese es un punto y el otro que de dónde surge esta sospecha surge de dos fuentes una es cuando en el año 30 él se pelea en el año 31 se pelea con uno de sus guitarristas porque quería engancharlo con dos chicas que el guitarrista dijo yo les presento a Gardel y Gardel dijo no porque él manejaba sus negocios en sus asuntos sentimentales los manejaba aparte solo y lo echó de la compañía Aguilar al guitarrista de él y el guitarrista malherido fue el que hizo crecer el rumor y después fue uno de los primeros que hizo crecer y el otro fue después las versiones de Enrique Cadicamo muchos años después de la muerte de Gardel que tiró varios rumores alrededor de él sí, sí de hecho yo alguna vez lo entrevisté también tengo entendido que me lo dijo yo creo haber escuchado algo parecido en una entrevista que yo hice y creo que fue con él y a Cadicamo le gustaba mucho la polémica en ese punto entonces como que yo creo yo creo la verdad que no pero vos como biógrafo porque más allá del chisme más allá de este debate si era homosexual o no lo cierto es que es un tipo que le ha escrito mucho el amor y sobre su historia amorosa más que sexual ¿qué se sabe? fue un tipo de enamorarse él siempre decía yo estoy casado con mi carrera con mi profesión esto lo tenía muy claro decía yo las mujeres las quiero mucho pero él lo decía en las entrevistas ninguna mujer podría estar a mi lado dice porque va a ser un sacrificio yo se la iba a pasar viajando y además tenía muchos amoríos ocasionales esto sí hay infinidad de asuntos en la Argentina en el Uruguay en Francia me encanta el biógrafo explicando tiene asuntos en todo tuvo asuntos en todo lado asuntos es un eufemismo extraordinario sí bueno porque es como un tema complicado no tenía él tenía mucha preelección por las chicas jóvenes de hecho Isabel del Valle cuando él la conoce Isabel del Valle tiene 14 años y el 30 y esta es una relación que se mantiene a lo largo de los años y se dice que incluso la familia de ella lo extorsionó a él y le obligó a comprar una casa y a mantenerlos con trabajo en ese caso las cartas dan a sospechar eso el eufemismo deja de ser la palabra asunto y pasa a ser la expresión chicas jóvenes claro chicas jóvenes otro eufemismo chicas jóvenes este y hay varios ahora digo más allá de lo menos desde nuestra mirada de hoy claro eso es un delito sí desde la mirada de hoy es un delito y parece que ese era un problema pero este y es habitual en Gardel hay varios asuntos pero después también tiene romances de farándula ¿no? Monamari es el más conocido que de hecho hasta hace poco se sospechaba solo por lo que ella dijo la actriz Monamari dijo de Gardel que me van a hablar si Gardel es hombre o no a mí me lo van a preguntar como dando a entender pero hace poco este herederos del apoderado de Gardel dieron a conocer una serie de cartas una de las últimas la tuve en mis manos hace unos meses donde ella decía claramente con lujo de palabras le mandaba una carta de Nueva York a la Argentina diciéndole que era su amor digamos no era una postal de ¿cómo andás Carlitos? había intimidad sí, sí había intimidad ¿se publicó esa carta? ahora se va a publicar al fin de año tengo entendido que van a sacar un libro con una serie de documentos nuevos sobre Gardel otro escándalo no pero lo que pasa es que es muy simpático lo que pasa alrededor de Gardel porque es uno puede explicar la biografía investigar y volver y volver y después era uruguayo y había nacido en Uruguay en Francia ya no es una duda claro no es una duda pero siempre es lo primero que es como que es muy fuerte lo que despierta en el ahí está ¿dónde nació Gardel? está bien dejémoslo pero digo es una pregunta que la gente todavía se hace cuando en Uruguay está esclarecido o no sí sí yo creo que no y dónde nació Gardel Gardel nació en puntos suspensivos en Toulouse nació en Toulouse las pruebas muestran que es francés tiene el acta de nacimiento el acta de reconocimiento su testamento hológrafo sus cartas sus fotos todos los elementos de él lo muestran francés desde la madre lo que pasa es que es un poco larga la historia sobre el documento por qué se sacó un documento falso en el Uruguay para poder viajar tiene todo un recorrido legal esta cuestión que después dio a toda una serie de rumores y de preguntas de periodistas que lo fueron enredando en esta situación pero lo que sí fehacientemente hay es toda una serie de documentos oficiales que lo certifican a él lo testifican como francés tiene su familia que él habla de su familia francesa se saca fotos allá tanto en Toulouse como en Albi donde tenía familiares la madre viajaba permanentemente y sobre ese punto del nacimiento si después quiero hablar de la obra quiero hablar del día que me quieras quiero hablar del abasto de cómo era ese abasto en el que creció Gardel en el que trabajó Gardel mejor dicho y que bueno fue muy distinto seguramente que conocemos pero la última sobre el nacimiento ¿cuándo nació? porque el problema para mí era que en el debate por los lugares también había un debate por las fechas había uno que decía que era en el 90 otro en el 87 ¿se sabe cuándo nació Gardel? el 11 de diciembre de 1890 o 10 de diciembre o 11 de diciembre porque es según la hora es toda la tesis francesa que se confirma exactamente después del corte la historia de El día que me quieras quizás una de las canciones de amor más lindas del mundo la tesis francesa y la tesis francesa ahí está me pasó un montón de veces entrevisté no sé desde Manzanero hasta ya no sé quién tuve la suerte de entrevistar un montón de músicos populares contemporáneos y cuando les pregunto cuál es la mejor canción de amor que conocen me dicen que es esta están poniendo mis compañeros ahí a ver un poquito cómo afina viejo tremendo tremendo y eso acá ya está con orquesta porque cuando estaban con esas guitarras había que afinar había que afinar no porque fueran malas las guitarras sino por el escaso caudal de volumen que era ella ¿por qué? ¿qué dificultad le traía? porque por ejemplo cuando se grababa se grababa el cantante el cantante adelante y las guitarras atrás subidos todo junto todo junto y en vivo no había micrófono se tocaba acapella y se cantaba acapella entonces ahí hay que amacársela porque el sonido el teatro en donde estén sale para un lado para el otro para el de allá y es tu voz y es tu presencia la que marca la diferencia yo quería ahora meterme en la historia de esta canción pero antes necesito entender cuál es la función de Gardel dentro de la composición de cada canción de él ¿él qué aportaba? bueno ¿o la firma para el Sadaik? no, no, no claro también pero hay dos funciones por un lado está el Gardel intérprete que es un intérprete activo él luchaba no estaba tan lejos no, no, no él es un intérprete que luchaba palmo a palmo con los letristas y con los músicos ciertos giros de la canción cierta letra tiene mejor terminación esto y la peleaba y está lleno de testimonios de cómo él modificó una letra o la otra diciendo esto no va así esto va así esto queda mejor así y después está el Gardel compositor que tiene dos épocas la de la primera época la de los comienzos del dúo con Razano este que es una es un Gardel a ver compositores como había muchos en esa época que más bien tomaban lo que estaba dando vuelta y lo ponían a su nombre no era la composición como la podemos pensar en músico moderno y después está la de las películas Gardel vuelve a componer para sus películas por un problema y esto es muy curioso porque es por un problema contractual él para evitar seguir grabando con la Víctor él empieza a grabar a escribir sus propios temas para poder evitar el conflicto que tenía con Razano en Buenos Aires que se quedaba con la mitad de los derechos y de este litigio sale nada menos que el día que me quiera sus ojos se cerraron volver no por parte era un ávido era ambicioso era ambicioso un ávido no me gustaría era ambicioso no sé si ambicioso es mejor porque sí porque él estaba él se daba cuenta de su potencial y a donde se podía llegar y además está en un momento extraordinario donde surge la radio surge el cine hablado y no quería compartir con Razano más pero es que Razano ya estaba retirado de la música entonces Razano le estaba retirando dinero de hecho él hasta tiene empeñada la casa en un momento dado hipotecada la casa empeñado el piano por deudas de juego de Razano porque Razano queda muy enganchado con el juego él también con los burros como se le dice con el hipódromo jugaba muy jugador tremendamente jugador o sea es probable que tenga más sentimiento cuando canta por una cabeza cuando canta volver bueno exactamente hay un libro maravilloso de esto que escuchábamos recién el arreglador de Gardel en Estados Unidos Terik Tucci que era argentino también le hacía los arreglos de las canciones de la parte orquestal y tiene una anécdota hermosa que Gardel lo llama a las 3 de la mañana cuando están filmando esta película y le dice escuchá le dice tengo una canción maravillosa y le canta por el teléfono por una cabeza y Tucci le dice la verdad mucho no me impresiona ni la letra ni la música y el otro le dice se enojó Gardel le dijo escúchame Beethoven vos quedate con tus fusas y tus corcheas y dice a mí déjame los burros de esto yo entiendo de esto yo sé le impuso pero por una cabeza realmente lo escribe él la escribe él sí él que escribe la letra la letra y la música todo y es de verdad sí porque ¿sabes cómo componía en el piano? le enseñaba un sistema maravilloso ponía letritas y numeritos arriba de las teclas del piano él se acordaba le salía una frase y la tarareaba y la tarareaba y para no olvidársela se la cantaba alguno exactamente a veces Le Pera Alfredo Le Pera le decía una frase sus ojos se cerraron y el mundo sigue andando y sobre esa frase él empezaba a dar vueltas y así empezando a crear el germen de la música y después lo que hacía en el piano él ponía numeritos que eran en el orden en que él quería perdón letras en el orden en que él quería que fueran las notas un do era a re y si quería que una nota durara el doble que la otra le ponía un numerito un uno un dos un cuatro lo que fuera y entonces de esa manera él veía el piano al día siguiente y decía venía alguien que sabía de música y lo transcribía pero las melodías que en muchos casos son son extraordinarias ¿son de él? son una combinatoria entre él y Le Pera por ejemplo no Le Pera es letrista castellanos pero hay canciones que las firman solo ellos sí pero tienen los arreglos los arreglos son la gente que le termina de dar el pulido y la forma armónica o sea podemos pensar que muchas melodías de los tangos más famosos del mundo no las escribieron de hecho ni Gardel ni Le Pera no pero él lo admitía él lo decía sin ningún progrito que él tenía un equipo de gente que trabajaba por una cabeza habla de él sí ese aparentemente es uno de los más completos tangos gardelianos si se quiere y ahora lo que prometí antes la historia del día que me quieras ¿hay un enamorado entre todo ese grupo de atorrantes y talentosos que escribían tangos uno que efectivamente estaba con ganas de escribir algo parecido a esta canción de amor o la fueron armando para armarla ¿hay una historia que se conozca detrás? hay varias historias bueno el día que me quieras es un poema está tomado el poema de Amado Nervo eso se sabe lo hizo Alfredo Le Pera que si uno lo busca es muy parecido muy parecido a lo que dice dice el día que me quieras la noche que me quieras me acuerdo si dice la mañana en que me quieras va diciendo cosas así y las va describiendo pero por otro lado lo que sí se sabe la letra está inspirada en otro poema en otro poema porque los corría el tiempo además eso es algo que a veces uno se olvida a mi me encanta como justificas todo y claro bueno pero sos el biógrafo de Gardel porque murió si estuviera vivo serías abogado el abogado bueno le gustaban las chicas jóvenes 14 años tenía pero de la melodía no bueno eran los arregladores la letra del día que me quieras bueno hay un poema pero están muy apurados bueno pero hay que sos el abogado de Gardel hay que humanizarlo era así él era así no lo que sí se sabe sobre el día que me quieras no tanto de la canción sí de la película en sí que está tomada Alfredo Le Pera estaba enamorado muy enamorado de una chica que era cantante lírica que fue a Europa y la intentaron operar parece que tenía neumonía y murió y el argumento del día que me quieras de la película está basado brevemente levemente en esa historia de amor de la de Alfredo Le Pera digamos que él sí tomó elementos de lo que le pasó con esta chica con toda su historia de amor para introducirla en la película y que es el título de la película y de la canción también tres preguntas tres preguntas finales no puede ser el tema el día que me quieras hay una historia que tiene que ver con la película pero no con la canción la canción está inspirada en el poema y otra cosa mariposa exactamente sí, sí, sí no, no es una historia de amor una biografía de alguien sino por lo menos lo que nosotros pudimos descubrir es eso está basado en este poema y es el tema central de la película ¿hizo plata? él hizo y perdió al mismo tiempo era una máquina de hacer dinero y una máquina de derrochar dinero se llenaba de muchos amigos y pedigüeños o apostaba muchísimo tuvo un stud para tener un stud de caballo había que tener cinco caballos pura sangre salían un dineral un fangote quizás como hoy que no sabemos vos hizo cuánto pero entendemos que mucho claro y de todos ellos el único que le dio ganancia fue Lunático que lo corría la Isamo que era el íntimo amigo de Gardel entonces ahí sí le fue más o menos bien el resto fue a pura pérdida de hecho hasta hay un libro que escribió un fanático de Gardel se llama Gardel y el Turf donde hizo todas las cuentas de cuánto Gardel debió haber apostado y cuánto ganó y cuánto perdió y perdió bastante dinero por la muchachita sí de hecho en Estados Unidos cuando él ya trata de hacer buena letra y no quiere apostar más no podía soportarlo y le mandaba le escribía a su chofer él tenía un chofer en Buenos Aires que le mandara a los diarios viejos y se juntaban el grupo de argentinos allá y apostaban a los caballos que ya habían jugado hace 15 días con el diario nuevo digamos y si apostaban entre ellos dinero era lo de ellos era lo de ellos era muy fuerte para Gardel bueno ¿por qué se lo vincula tanto al abasto y a su vez como yo más o menos sé por qué ¿cómo era aquel abasto que vio hacerse el hombre Gardel? bueno Gardel al principio vive en realidad sobre la calle Corrientes y después sobre Montevideo lo que hace es la escuela primaria en el abasto y empieza a rondar mucho en esa zona siendo chiquito primero con el trabajo de la madre que era planchadora él llevaba y traía los fardos de ropa a los teatros y después empieza a involucrarse mucho al mundo teatral del abasto sobre todo en la zona de calle Corrientes pero estaba muy cerca todos esos conventillos de la zona estaban muy llenos de actores y lo que es un elemento que a veces no se sabe tanto no es tan conocido que Gardel antes de ser cantor quiso ser actor lo que a él le tiraba mucho eran las tablas empezó como comparsa en zarzuelas empezó como claque que son esta gente que aplauden abuchead lo que hoy conocemos como reidores los reidores de hoy después fue utilero en el teatro Victoria que ya no existe más y finalmente dicen que hay como utilero él decía escuchó muchos cantantes tanto de la zarzuela como de la lírica y los imitaba se sabe si fehacientemente que fue amigo de Tita Rufo de Tito Esquipa lo conoció a Sagi Barba lo conoció a Caruso y se sabe también que después cuando el Colón se inauguró en 1908 él fue ha sido espectador del Colón es decir que esta formación actoral dramática y musical está muy de la mano y ahí vino una familia de clase media baja él vino de una familia la madre tenía una sombrerería en Toulouse y acá vino a trabajar de planchadora pero lo que sí es un elemento no menor ¿con quién vino? con la mamá ¿la mamá vino con el suelo? sí pero lo que es un elemento no menor es que la mamá Berta primero muchos años antes había vivido en Venezuela por lo tanto dominaba el idioma y tenía una noción de los viajes de ultramar lo que era salir del país no es lo mismo que el inmigrante clásico que conocemos todos de que vino con una mano a ver qué pasaba acá y lo segundo quizás consecuencia de esto también es que llegó acá y Gardel lo hizo hacer toda la escuela primaria Gardel terminó la escuela primaria y esto uno dice bueno también no es tanta cosa si nos ponemos en el año en 1903 1905 donde más entre el 90 y el 91% de la población no terminaba la escuela primaria estamos diciendo que hay una diferencia importante digamos es una persona que tiene una madre que tiene viajes encima que domina dos idiomas y un chico que ha terminado la escuela primaria o sea tiene una visión de mundo un poquito más amplia de lo que pueden ser sus padres antes de ir a la última pregunta para terminar de entender sé que escribiste otro libro con tu papá que se llama La Buenos Aires de Gardel que lo muestro rápidamente ahí y que habla de ese Buenos Aires exacto ¿qué es lo que no sabemos de aquel Buenos Aires? uy es un montón para entender ese barrio en el cual creció ¿qué no entendemos? y bueno que es un mundo en formación de inmigrantes de artistas de políticos del mundo conservador del mundo de los payadores que está todo en ese momento fusionándose y combinándose y en plena ebullición donde además por ejemplo el mundo artístico es muy horizontal entonces el payador urbano o el payador callejero tiene un contacto con el cantante lírica y el que está mollista que es mucho más lineal es decir Gardel Sagi Barba que era un zarzuelista que venía a la Argentina permanentemente cenaba en el mismo lugar que Gardel y Gardel era un utilero no era nadie en ese momento no decimos cuando Gardel había un trato que era mucho más enriquecedor y ya pensando en el más grande yo me imagino esa noche de Buenos Aires y no tiene que ver ahora sí con la sexualidad de Gardel ni mucho menos sino por la descripción que hace la película de ese mundo muy parecido al mundo de Cole Porter ¿viste la película esta de Cole Porter? no hay una película que recuerda como imagínense una ficción sobre la vida de Cole Porter que es muy interesante bueno si la habías visto era más fácil pero como un lugar con mucha joda mucho artista claro muchos quiebres a la moral que hoy conocemos donde estaba menos mal por ahí como decirlo tomar tomarse un pase claro totalmente sí sí era de uso en los tangueros sí sí el de Cocón y Borfina en el tango de Gardel no se dice eso consta que fumaba consta que salía a la noche pero parecía que era así la noche era una noche sí sí tiene otro es un momento de descubrimiento de movimiento que también se da en París en París también hay sí sí por eso yo te estaba contando una palabra bueno Colport que es contemporáneo sí por eso tienen esta cuestión de ciudades muy cosmopolitas de mucho movimiento de mucha búsqueda donde confluyen personajes de distintos lugares una cuestión riquísima extraordinaria realmente porque además no es que ahora no confluyan ahora también confluyen pero no el trato ese trato más de una circulación más sincera más fluida ahora como que cada uno está en su compartimento estos son mis amigos estas son mis relaciones y en ese momento no sé los presidentes hasta la década del 20 salían a caminar por la calle digamos claro es otro lugar es otro lugar menos tribus menos tribus sí totalmente menos tribus más mezclado exactamente bueno las dos últimas ahora sí porque tengo la misma última de simple pero si no te pregunto por qué le decían esos alquiliollos de dónde viene la frase sí de dónde viene a ver la versión más oficial dice que Betinotti que era un payador José Betinotti una vez cantó unos versos y terminó señalándolo a él diciendo que era no había nadie con esa voz como el sorsal una versión un poco menos romántica es que era un apodo común de la época para los cantantes como el morocho él no se emocionaba cantando ¿no? no sí te pregunto le fascinaba cantar pero se emocionaba por la letra sí por ejemplo en sus ojos se cerraron de la película el día que me quieras que está también Tucci lo cuenta esto se termina de cantarlo y se pone a llorar se emocionó porque la grababa en vivo varias de las canciones de las películas él no hacía playback en todas en algunas sí en otras no y terminó muy emocionado muy conmovido de la versión y terminó con las manos en la cara y se tuvo que parar un poquito a recomponerse pero bueno era un músico profesional digamos tampoco que hay que ponerse en eso también si se emociona con cada canción no no bueno yo soy el abogado de Gardel salió el abogado de vuelta ¿qué le vamos a hacer? salió con una chica de 14 años y el abogado que es el biógrafo dice era una menor no no le gustaban las chicas jovencitas le gustaban las chicas jóvenes bueno sos abogado está mal bueno desde nuestro punto de vista hoy está mal supongo que habrá sido menos poco más común en aquel tiempo pero hoy lo vemos complicado hoy es complicado hoy es complicado era complicado también ya era complicado culturalmente no lo podía él no la pudo hacer público la relación no no pero una cosa es no poder hacerlo público hoy para nosotros es un pedófilo claro para nosotros es un pedófilo no sé hoy sucede yo presento la noticia y lo pienso de ese modo sí sí eso es cierto y por entonces no era tan él la veía le fascinaba la cosa muy infantil tiene anécdotas de ella llevarla a jugar a la plaza es una nenita se emocionaba hacían chistes muy inocentes se escondía un ropero y ella llegaba a la casa pero era su novia sí era la novia no sé si lo ayuda no sé si tu relato lo ayuda era muy inmaduro Gardel efectivamente muy inmaduro pero no sé si lo ayuda tú imagino que no pero bueno no sé si tú no soy tan abogado me preguntaste ahora no pasa llegó el fiscal mucho gusto estaba el defensor un ratito claro pero bueno entonces para repasar me encantó no hay dudas nació en Francia para quedarnos con la conclusión y así después a la pregunta que quería hacer para terminar no hay dudas nació en Francia nació en Francia y en el año 90 90 1890 exactamente y ya sí no hay ningún registro más que el rumor de un guitarrista enojado acerca de la polémica sobre su presunto homosexualidad no fue así de hecho se están por publicar cartas que podrían decirse escandalosas eh interesantes interesantes voy a ser político esta vez interesantes con novias que él tuvo sí algunas de las canciones la mayoría de las canciones más más conocidas de él no vienen de historias de su vida que luego se reflejaron en canciones tenían más que ver con hacer una película titularlo y etc exactamente era así sí está bien y este por último era un jugador bravo sí 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 pero jugador de los burros de los caballos no de cualquier cosa no la no no está claro no la ruleta porque hubo otros que sí realmente canta por una cabeza y es de él sí sí el volver se resignifica con el tiempo esa canción sí sí fue un éxito en su tiempo sí sí todas 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 tremendas de las películas sí ya las películas es otra dimensión de Gardel pudo funcionar según tu criterio en Estados Unidos quizás le faltó tiempo quizás murió antes de tiempo y ahora sí la última si lo quiero conocer cantante si estoy viendo este programa me entusiasmé porque todos conocemos a Gardel y probablemente casi no lo conozcamos ¿por dónde empiezo? ¿qué me compro? ¿qué escucho? para leer tu libro que ahí está Gardel la biografía bien el libro ni hablar la historia y si lo quiero conocer escuchándolo y yo diría yo empezaría por alguno de los tangos más famosos más conocidos mano a mano hay muchos hay muchísimos ¿por qué me compro un compilado de esos barretas que cortan las canciones diez segundos antes? sí y chau para empezar sí y las películas las de las películas y ahí por ahí y arranco por ahí y después ya cuando además digamos Gardel grabó casi mil canciones así que ahí hay para todos los gustos y están todas registradas y todas para buscarse de hecho ahora vencen los derechos de grabación de Gardel así que así que van a quedar abiertos y van a salir una difusión de discos de Gardel impresionantes seguramente este año creo que vence este año o el año que viene el año que viene no paga no paga más a Daik claro se ve extendido ¿se lo quedan todas las discográficas? no quedan liberados quedan liberados así que cualquiera no bueno pero por eso lo que vendan es exacto así que va a haber para todos los gustos pero yo haría una buscaría alguna de estas compilaciones de los tangos más famosos de las películas que salió por ahí Julián Bargi muchas gracias por haber venido y por habernos ilustrado un poco sobre la vida de Gardel bueno gracias a vos después del corte otro artista popular muy diferente por un montón de motivos porque fue otra época porque fue otro estilo porque pegó por otros motivos y sin embargo conquistó el corazón de la gente vamos a hablar de Rodrigo con una de las personas que más lo conoció y que más lo acompañó en el proceso explosivo del cantante después del corte y si a mí el sueño sale suave por un bullo de tu suspirar como ríe la vida si tus ojos negros me quieren mirar y si es mío el aleparo de tu risa leve es como un canetón ella queda mi herida todo, todo se ha olvidado el día que me quiera la rosa tenga lana se vestirá de pieza con su mejor color y al viento las carparas mirar que ella es mía y lo que la portara se cortará de su amor la noche que me quiera la noche que me quiera